¿Has pensado alguna vez en subir tus ventas de una forma rápida y sencilla? Yo también, pero eso no existe. Debes de tomar decisiones muy difíciles, pero que a mediano plazo y si te aplicas a corto plazo, pueden darte excelentes resultados. Soy Pedro Orcasitas y te voy a mostrar en este video como con 4 tareas puedes impulsar tus ventas. ¿Quieres conocerlas? Bienvenido. La primera tarea es capacitar en atención y servicio al personal. Sí, claro. Ya lo sabes, pero debes de hacerlo. Por lo menos dos veces al año, capacitar al personal en ventas, en atención y servicio al personal. Capacita tu personal en cualquiera de las formas, de los asesores, de los capacitadores que quieras y que puedas pagar. Incluso tú mismo puedes capacitarlos en atención y servicio al personal. Capacita tu personal. Esa es la primera tarea. La segunda tarea que yo te recomiendo es que hagas que todo funcione sin ti. Es muy difícil separarse de la operación porque tú eres el engranaje más importante de tu negocio. Pero haz que todo funcione sin ti. Haz pruebas una y otra vez y a lo mejor vas a fallar. Pero en la cuarta, en la quinta, en la sexta vas a fallar. Pero en la décima, en la doceava, en la... Tienes que intentarlo una y otra vez y haz que todo funcione sin ti. Y una forma de lograrlo es con la tercera tarea. Haz que exista una comunicación efectiva en tu negocio. Lo puedes hacer con un pintarrón, con un pizarrón, con un corcho, con un pizarrón en donde vayas poniendo las actividades, en donde vayan poniendo los recados, en donde tú le comuniques al personal y el personal te comunique a ti los pendientes para llevarlos a cabo y tener una comunicación efectiva. La cuarta, la cuarta tarea es que quites al personal que estorba. Eso es mucho, muy importante y muy difícil de hacer. Porque regularmente tú tienes a un personal de confianza que lo tienes ahí porque seguramente no te roban ni un peso, pero que te estorba. O sea, tienes que quitarlo, tienes que analizarlo. Ya sé que a lo mejor es tu pariente, es tu familiar, es tu amigo, es tu compadre, es tu padrino, es tu ahijado. Pero cuando contesta el teléfono, contesta mal. Cuando trata a un cliente, lo trata mal. Eso lo puedes verificar mandando a un amigo a que cheque el servicio, a que cheque tu negocio, a que le des una lista en donde cheque cómo está tu negocio. Y lo más probable es que te saldría a lo mejor, más barato que te robe, a que tengas ese personal ahí en tu negocio. Son como unos alacrancitos que van haciendo que tu negocio no camine, estorba en tu crecimiento natural e incluso te hace decrecer en tu negocio. Te hace bajar tus ventas porque no te roba, es de confianza, es un pariente, pero no te deja actuar, no te deja tener la acción más importante de un negocio que es vender. Repasamos las cuatro tareas, ok. Capacitar en atención y servicio al personal. Dos, hacer que todo funcione sin ti. Tres, haz que exista comunicación en el negocio. Cuatro, quitar al personal que estorba. Yo soy Pedro Orcasitas, te pido tres favores. El primero es que me dejes tu comentario. El segundo es que le des me gusta. Y el tercero es que te suscribas al canal. Así que nos vemos en un próximo video. Yo soy Pedro Orcasitas, hasta la próxima.